Por desgracia, no todos somos iguales y los mesomorfos son aquellos que tienen mayor facilidad tanto para construir músculo como para quitarse la grasa de encima. El problema viene cuando eres de constitución delgada y probablemente seas ectomorfo. Comes grandes cantidades de alimentos, haces pesas y aún así te cuesta un mundo ganar músculo. Los ectomorfos se caracterizan por tener hombros estrechos, tienen tanto poco músculo como poca grasa y dificultades enormes para ganar peso. Por eso a muchos de ellos se les recomienda utilizar un suplemento que cuente con muchos hidratos de carbono. En este video te daré algunas claves de cómo deberías tratar de ganar músculo si eres una persona genéticamente delgada. Número 1. No vayas al gimnasio todos los días. Al contrario de lo que podrías pensar, deberías hacer menos en el gimnasio si esperas subir de peso. Demasiadas personas naturalmente delgadas piensan que necesitan estar en el gimnasio 6 días a la semana durante al menos 2 horas al día. Pero si consumes demasiada energía entrenando, ten en cuenta que quemarás más calorías, por lo que al final te será imposible crecer si tu demanda es demasiado alta. A las personas delgadas o ectomorfas les suele bastar con ir al gimnasio de 3 a 4 días a la semana y no más de 60 minutos al día. Número 2. Rastrea las calorías. Al igual que un endomorfo, una persona genéticamente grande puede bastarle con consumir 2.000 calorías al día. Pero quizás tú necesites hasta 4.000 calorías al día para generar masa muscular. Es incorrecto que el seguimiento de las calorías solo lo deben hacer aquellos que desean perder peso. Tú también necesitas hacer un conteo exacto y comer muchos más hidratos de carbono y proteínas. Es imprescindible y para ver resultados, un ectomorfo necesita aprender cómo aumentar su consumo de calorías. Si no estás viendo resultados, es que probablemente no comas lo suficiente. Número 3. Movimientos compuestos. Cuando una persona delgada quiere ganar masa muscular, de poco le sirve realizar ejercicios de aislamiento como los que hacen los culturistas profesionales que llevan años y años de musculación a sus espaldas. Debes centrarte en ejercicios multiarticulares que recluten muchas fibras, como el press de banca, el peso muerto, las sentadillas. Concentrate en un plan dirigido a todos los grupos musculares y procura entrenar los músculos más de una vez por semana. Si no puedes ir muchos días al gym, quizás te ayude una rutina de torso o pierna o de cuerpo completo. Número 3. Haz varias comidas al día. Suponiendo que tengas que comer 4.000 calorías al día, te resultará mucho más fácil dividirla entre 5 o 6 comidas que solo en 3. Aunque esto no es obligatorio y si te sientes capaz de comer todas las calorías en solo 3 comidas, entonces vea por ello. Comer varias veces al día es un mito para ganar músculo. Solo comento este punto porque quizás te sea más fácil y llevadero hacer más comidas en vez de tener que meterte 4.000 calorías o más en solo 2 o 3 comidas. Ojo que hay personas delgadas que también el ayuno intermitente les funciona. Es solo mi recomendación. Asimismo, y aunque las verduras y las frutas son esenciales en una dieta saludable, busca alimentos con alta densidad calórica para llegar al punto en el que ingieras suficientes calorías. Algunos alimentos con alta densidad calórica son el salmón, la avena, los frutos secos, los suplementos ganadores de peso. Número 4. El sueño es fundamental en tu caso. Si intentas sobrevivir con 6 o 7 horas de sueño, esto podría estar obstaculizando tu éxito. Las personas delgadas sobre todo necesitan mucho descanso para construir músculo. Mínimo 8 horas de sueño. Tienes que entender de una vez por todas que el músculo se construye mientras descansas. En el gimnasio solo lo destruyes. Entonces, si no duermes lo suficiente, tus entrenamientos intensos en el gimnasio no estarán valiendo de nada. Ganar volumen si eres un chico flaco es posible si sigues este método sencillo basado en el entrenamiento efectivo, la nutrición adecuada y el descanso adecuado. Recuerda que los resultados pueden llevar tiempo, así que sé constante y paciente en tu enfoque. Si sigues estos consejos con determinación y esfuerzo, verás un aumento significativo en tu masa muscular y en tu confianza en ti mismo. Y si necesitas ayuda con tu dieta y macros para ganar masa muscular, simplemente descarga nuestra guía de alimentación en el link en la descripción. Gracias por llegar hasta aquí y no olvides suscribirte.